¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya estamos por aquí de nuevo. Muy buenas, gracias como siempre, curiosos y curiosas digitales. Os doy la bienvenida al canal de Miki en Digital para seguir aprendiendo y conociendo más herramientas para generar dinero por internet con el uso de las criptomonedas. Vamos a hablar sobre Alien Walls, el juego que irrumpió NFT así de la vaina Smart Chain cuando se fue a listar, todo el mundo aquí quería jugar y farmear el token Trillium. ¿Cómo está el juego ahora? ¿Qué le está pasando? Hace mucho que no se habla de él, yo creo que hay muchos youtubers que ni siquiera le dan cobertura, aunque sé que hay algunos que lo siguen trabajando. La página se actualizó, ha mejorado mucho la interfaz, funciona mucho mejor, mucho más fluida, las recompensas siguen siendo iguales de Trillium, ¿de acuerdo? Pues con las herramientas que tengamos a no ser que hagas una buena inversión para comprar herramientas potentes, pues va a ser complicado, ¿vale? No merece la pena, las cosas como son. Yo ya lo comenté en un vídeo que no merece la pena. El token tiene ahora mismo un precio de 0.20 o así, un momento, vamos a meternos aquí, lo voy a ver. Tiene un precio de 0.20 céntimos, creo, a ver. Hace mucho que no lo miro. 20 o 0.20 o 0.18 por ahí, a ver, mira, 0.18. 0.1867, ¿vale? Bien, como digo, la página se actualizó. Estoy ahora mismo en la wallet de WAX, importante si quieres seguir jugando a Alien, incluso a otros juegos de la blockchain de WAX, que yo traeré algunos, ¿vale? Que tengo pendientes. Dejar en Staking en recursos, pues dejar en Staking en la CPU, sobre todo la CPU. Dejar WAX. Yo tengo aquí 172. La RAM tengo 12... Es que creo que metí 3 WAX. La RAM la puedes comprar, ¿vale? No es en Staking. Si yo le doy a RAM, la compras, ¿vale? Compras más memoria para ti, ya se queda permanente. Y esto de la net, que hay algunas aplicaciones que sí te consumen bastante, pero bueno, de momento no he visto necesario dejar en Staking aquí el WAX. Pero aquí sí, déjalo porque si no, no vas a poder hacer absolutamente nada. No te deja hacer nada. Como no dejes en Staking el WAX, la CPU se te dispara, ¿vale? No olvides que todo el mundo utiliza los recursos de la blockchain. Entonces, si tú quieres acaparar más recursos o quieres mayor espacio, pues tendrás que dejar en Staking en WAX, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuantos más tokens dejes aquí en Staking, pues más capacidad de CPU podrás tener a tu disposición para ti de forma personal y podrás interactuar con muchísimas más aplicaciones. ¿Qué pasa? Si hay aplicaciones que son de estas gratis como Alien Walls, que tienes que dar cuadrenta clics, WAX Ticon, que la traje también aquí en el canal, que tienes que estar dando muchos clics, te come mucha CPU. Entonces, tienes que dejar en Staking ese WAX, ¿de acuerdo? No olvides que el WAX, para el que no lo sepa, yo creo que ya lo sabemos todos, está listado ya en Bainas de hace ya un tiempo. Así que podéis traeros el WAX aquí a Bainas directamente, cuando os metéis en Bainas, compráis el WAX con USDT o BNB y luego ese WAX lo podéis retirar aquí, a vuestra wallet, solamente tenéis que copiar esta dirección, ¿vale? Cogedle dirección, la pegáis y ya está. El memo no es necesario. Si yo quiero retirar WAX a Bainas, sí. Cuando yo quiera retirar mis WAX a la blockchain de... a Bainas, sí que necesitaré el memo, ¿vale? Que te lo da Bainas, que normalmente es Bainas no sé cuántos, no me acuerdo cuál era. Pues pones el memo, no, el memo es una asignación numérica y luego la dirección de Bainas, ¿de acuerdo? Que normalmente es Bainas no sé qué, algo de eso. Y luego el memo para saber que exactamente es la dirección que tú quieres que se envíe para que se te adjudiquen a ti esos WAX. Y luego los puedes vender, así que se hace mucho más cómodo ya trabajar en la blockchain de WAX. Bueno, como digo, en Alien Walls, pues la... vamos a ver las recompensas que me dan. Yo tengo ahora mismo, mira, de herramientas tengo equipados los guantes, esto y la llave inglesa esta de aquí. Y ahora vais a ver lo que gano. Sigue siendo aleatorio la recompensa, pero vamos, tampoco... yo creo que se ha reducido esa aleatoriedad. Ya no es tan aleatorio, 0,007, 0,001, lo está haciendo antes de hacer el vídeo para ganar unos cuantos. Y nada, sigue sin merecer la pena. ¿Por qué traigo también el vídeo? Por la actualización, porque va mucho mejor. Y porque es posible que os traiga actualización en este juego, estoy pensando en comprarme alguna herramienta. Con 100 dólares yo creo que va a ser más que... no lo sé, tengo que ir viendo. Vídeos antiguos de Alien Walls para ver exactamente los youtubers que más pasta ganaban aquí y a ver qué herramientas tenían. Yo creo que, a lo mejor, una excavadora, el nanominer, alguna cosa de esas que yo me... por lo que yo recuerdo de Alien Walls. A ver, un momento, miner, a ver si me aparece el miner ese. Un minero o algo de eso. Mira, estos, uno de estos. A ver. Retraso 150 segundos. Dificultad 3. Suerte 10. Y esto de Ease, ¿qué coño significa esto, tío? A ver. No sé qué significa Ease, tío. Facilidad. Poder 0, poder 1, poder 1. Es que con esto no hago una mierda, tío. Con esto no haces un carajo. Necesitas un miner de estos o una excavadora. A ver también la excavadora. A ver. Las excavadoras también. Pero es que tienen que ser caritas. A ver si me aparece aquí. Mira, extractor de poder. Esto, fusil extractor. Uno de estos, sí. Con tener... Tengo que ver exactamente cuál es el más rentable. Si alguien me quiere compartir algún consejo y es tan gentil de hacerlo, pues yo, de verdad, os lo agradezco en el alma, ¿eh? Pero tienes que meterte con herramientas de estas. Y no sé yo si aún así merecerá la pena. Lo digo más que nada para cada... Lo ideal es que cada vez que hagas un claim, por lo menos farmearme un trillón. Al menos uno, un y medio, dos. O sea, por cada clic, 20 céntimos. O sea, sería lo suyo. Un trillón por cada clic, al menos un trillón, trillón y medio por cada clic. Estaría bueno eso. Eso sería la recompensa buena. Al final es trabajo de chinos darle unos cuantos clics. Pero es que si no, no merece la pena, colega. Porque mira yo, con estas herramientas que tengo. Que yo la pala me la encontré, esto me lo encontré y esta y esta me la compré. Esto vale 3 dólares y esto 8 dólares o así. Cuesta, no cuesta más. Pero las... Mira, 0,01. Es que lo ideal, tío, es que te dé un trillón por cada minado. 20 céntimos, 20 centavos de dólar, 18. Quieras o no, merece más la pena. Si tienes un día, una tarde así, a muerte, te pones aquí, pam, pam, pim, pam, pim, pam. Y te haces a lo mejor... Se te puede sacar 50 o 60 trillón. Y has hecho la tarde. Es que si no, no lo veo rentable. A mí mira que me gustan los juegos NFT. Pero por lo menos que el tiempo que invierta, pues sea... Porque es que esto al final, mientras tú haces otra cosa, vienes aquí, le das a minar y ya está. Puedo estar trabajando en otra historia. Mientras estoy aquí. No lo sé, pero vamos, esta quería lanzar esta review sobre Alien World, que el juego no está muerto, que podéis utilizarlo. Y con la actualización esta creo que se hace más interesante. La cosa, eso sí, si vas a entrar aquí, si quieres entrar, o sea, compra herramientas. No, ni si te ocurra trabajar esto de forma gratuita, vamos, eso es impensable, ni drogado. O sea, compra herramientas y métete aquí de lleno. Y estar aquí, pim, trabajo de chinos. Y luego todo ese Trillium te lo llevas al Core Chain, lo cambias por Wax, luego el Wax te lo llevas a Binance. Y con ese Wax, pues lo vendes o lo rebozas en aceite o lo encuadras en un marco de fotos. Lo que quieras ya hacer con él. Ese es el tema. Pero vamos, yo estoy pensándolo, me lo estoy pensando. Tengo que ver vídeos y voy a ver si me entro o no. Porque no es tan cara las herramientas, a diferencia de otros juegos. No sé, 100, 150 dólares y comprarme dos herramientas. Y voy a ver cómo sale la historia, lo tengo que ver, tengo que ver unos cuantos vídeos de eso. Pero nada, quería dejar esta review sobre Alien Walls, así que espero que os sirva de ayuda. A ver si alguno coge el gusanillo y le da otra vez por interactuar con el juego. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.